Bienvenidos al webinar, los proyectos de APP en obra de infraestructura social y el impacto que tienen para la reactivación económica. Mi nombre es Laura Centeno, yo soy directora de desarrollo profesional a nombre de Lear University y de nuestro decano don Fernando Campo, les damos la más cordial bienvenida. Vamos a estar una hora compartiendo información muy relevante sobre el tema de APPs o alianzas público-privadas y su importancia en estos momentos para reactivar la economía del país ante las circunstancias en las que estamos viviendo en este momento. Durante la actividad tenemos en la parte de abajo el ícono del chat en el cual usted puede utilizarlo para ir haciendo sus consultas y puede levantar la mano para que podamos evacuarle las consultas durante la actividad o si no al final del evento también estaremos revisando consultas. Tenemos la participación como moderadora a Heisel Marín, ella es del área de desarrollo profesional en el Colegio de Ciencias Económicas. También tenemos a don Pedro Pontaque, que es nuestro profesor, uno de nuestros profesores en esta especialidad. Tenemos también a don Pedro, tiene una especialidad en APP y tiene más de 15 años en posiciones gerenciales en empresas internacionales dedicadas a lo que es concesiones de infraestructura en transporte. Y don Guillermo Matamoros, que es el director de la especialidad en APP de Lee University, él fue gerente senior del área de infraestructura de proyectos de capital en Duloy, Costa Rica. Y pues sin más que agregar, les damos la más cordial bienvenida tanto a Heisel, nuestra moderadora del Colegio de Ciencias Económicas, como a nuestros panelistas que van a estar exponiendo sobre el tema y pues esperamos que este rato sea de gran aprovechamiento para cada uno de ustedes y que les deje ahí pues la espinita de la importancia que tiene este tipo de negociaciones para salir de la situación en la que estamos actualmente. Gracias Laura. Buenas tardes a todos y a todas. Les damos un cordial saludo de bienvenida a quienes en este momento nos comienzan a acompañar en la transmisión de este webinar. Este es un espacio organizado por Lee University y el Colegio de Ciencias Económicas. En representación del Colegio de Ciencias Económicas es un enorme placer contar con su participación en dicha actividad, así como el unir fuerzas con Lee University a través de esta alianza estratégica apoyando estos proyectos con un mismo fin como lo es la formación a nuestros agremiados y al público en general. Hoy contamos con la participación de dos panelistas, los cuales compartirán durante una hora en este espacio sobre el tema de los proyectos de APP en obras de infraestructura social y su impacto en la reactivación económica iniciando con don Pedro Pontoque y don Guillermo Matamoros. La dinámica de este webinar es que cada panelista expondrá su punto de vista sobre el tema. Luego daremos un lapso de 10 minutos para consultas, comentarios e inquietudes por parte de la audiencia. A continuación les cedo la palabra a don Pedro. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a Lee University y la oportunidad de poder compartir con todos ustedes las experiencias sobre APP en infraestructura social. ¿Y su impacto en la reactivación económica? Bueno, como has dicho, soy Pedro Pontoque, ingeniero industrial, llevo prácticamente toda la vida en gestión de infraestructura y concesiones. Tuve el placer de trabajar en Costa Rica cinco años en la carretera Autopistas del Sol y ahora me desempeño como director de concesiones en Chile para Grupo Aldesa. Entonces, claro, lo primero que tenemos que pensar es que aquí llamamos APP, pues más allá de lo que podemos saber los que estamos dedicados a esto con más dedicación. Entonces, lo que nos ha pasado es que desafortunadamente el término APP ha sido invadido por la tecnología y ahora todo el mundo piensa en otra cosa, pero lo que una vez que profundizamos un poco más, pues asociamos el término de APP a diseño, construcción, financiamiento y operación de proyectos de infraestructura pública y generalmente del área de transporte, que es normalmente donde más fuertemente se ha desarrollado esto, generalmente en todos los países y Costa Rica no es la excepción. Carreteras que incluyen diseño, financiación, construcción y que se retribuyen con un cobro de peaje. En caso similar, puertos y aeropuertos y ferrocarriles que hay algún proyecto para hacer en Costa Rica y que se han ejecutado con éxito en otros países. Entonces, pues esto sería básicamente todo porque es lo que más hay, pero en realidad hay algo más. Entonces, vamos a ir un poco hacia atrás y ver cómo se define lo que es una alianza público-privada o una APP. Esta es la definición más sencilla que puede uno encontrar y es que dice que una APP es una suma de un actor de sector público que llega a un acuerdo con un actor de sector privado con el objetivo final de prestar un servicio público. Hay definiciones más complejas como las del Banco Mundial que además añaden que tiene que haber un activo público o un servicio, que hay un largo plazo y que hay una distribución de riesgos clara y que también el pago del actor del sector privado depende de que también hace las cosas. La agencia de Nueva Zelanda además añade que la titularidad de los activos, que tiene que haber un activo, que el activo tiene que financiarse por parte de otros y que además ese activo nunca deja de ser propiedad del Estado. Entonces, una vez que vemos que pueden ser las APP, aquí podríamos entrar a definir qué es un servicio público, porque claramente el sector público es el actor del sector público y el actor privado más o menos queda claro, pero un servicio público pues dice un listado de lo que se consideran servicios públicos, como pueden ver, pues los hay asociados a múltiples sectores económicos o sociales. Entonces, buscando más en la biografía, uno podría llegar a clasificar las infraestructuras públicas, en sociales y productivas. Las productivas, como hemos hablado antes, son las más ligadas al transporte y a la energía y a las telecomunicaciones. Normalmente, en el ámbito de las telecomunicaciones, normalmente los países tienden más a la privatización directa en transporte y en energía, aunque no se les llame concesiones en algunos casos en el mundo de la energía, se generan contratos a largo plazo de generación y suministro de energía, que al final es lo mismo o muy similar a lo que sería una APP. Y en el sector social, pues vamos a analizar más o menos las experiencias que hay en este asunto de la infraestructura social para ver cómo podrían ser de aplicación para ayudar al desarrollo económico y también social. En el sector de aguas, pues uno podría pensar en que puede desarrollarse APPs en el ámbito de lo que es el suministro de agua, el acuducto, también el alcantarillado, la recogida de las aguas, también asociado a los residuos sólidos, tratamiento de aguas residuales antes de meterlas de nuevo a los cauces de los ríos y también asegurar este suministro mediante represas, embalses y en aquellos sitios donde el agua que está disponible naturalmente no es suficiente, pues hacer desaladoras. De esto hay experiencias en Chile, Costa Rica está estudiando una iniciativa privada de tratamiento de aguas residuales y son contratos que normalmente se pagan por diseño, construcción y después una cuota fija por disponibilidad. En el ámbito de la educación, uno podría decidir, bueno, la educación ya tiene un sistema educativo público que funciona. Si es cierto, hay otros países que también tienen sistemas educativos que funcionan y así todos deciden desarrollar proyectos por APP. Es el caso de Uruguay que ha lanzado en los últimos años un proyecto, bueno, cuatro licitaciones por un valor sumado a las cuatro, unos 400 millones de dólares que pretenden contratar que un privado construya, bueno, cuatro privados construyan un total de 211 colegios y les den operación y mantenimiento por una cantidad de años a cambio de una cuota. De este modo el Ministerio de Educación de Uruguay no va a tener que preocuparse de gestionar eso porque lo van a hacer unos privados siendo una educación pública. De este modo va a conseguir que la educación pública compita mejor con la privada y cerrar esta brecha social que puede existir en algunos países donde la educación privada puede ser mejor que la pública. En otro ámbito, como la defensa, hay muchas experiencias en cárceles y centros de detención. Bueno, hay países donde las cárceles son públicas y hay países donde las cárceles son privadas y una cárcel por APP es una cosa intermedia donde el concesionario brinda los servicios de reinserción, salud, suministro de servicios de lavandería, limpieza, por supuesto mantenimiento y además también se pueden generar incentivos que vayan en pro de lo que es la esencia del servicio público porque el servicio público de una cárcel no solo es tener a la gente allí para que no haga nada malo sino que se reinserte en la sociedad. Hay casos muy exitosos en Nueva Zelanda, por ejemplo, que las cárceles, el concesionario cobra un porcentaje variable en función del éxito que tenga en la reinserción de los presos. Para países donde, bueno, es bastante habitual que las cárceles acaben sobrepoblando y que haya más gente recursa que los que deberían estar, es una opción de generar esta infraestructura. En el ámbito de la edificación pública hay algunas ciudades que han decidido integrar todos sus servicios judiciales en un mismo edificio. Yo hice el ejercicio de buscar cuántas sedes tiene el Poder Judicial en San José y tiene unas 39 sedes. Entonces, una oportunidad podría ser buscar un edificio y unificar todas estas sedes de justicia de manera de generar una suerte de ciudad de la justicia y pagar tanto la construcción como la operación del edificio en unas cuotas. Es algo que se ha hecho en algunos países y podría ser una oportunidad si se dan las condiciones de mercado y de legislación, lógicamente. Bueno, en el ámbito deportivo y cultural, si bien en este caso no hay muchísimas experiencias, pero rescato aquí esta fotografía que he puesto de un estadio que hay en Santiago de Chile, donde a cambio de 20 años de explotación de un estadio de fútbol, bueno, de baloncesto techado para hacer eventos, la concesionaria construye, opera y mantiene y genera beneficios porque ardienda este centro a aquel que lo quiera subarrendar para hacer conciertos y espectáculos. De este modo, el gobierno de Chile no tuvo que gastarse dinero en modernizar este estadio, sino que se va a pagar con lo que la gente que realmente lo usa, abone por las entradas. Y en un caso que sí que hay bastantes experiencias en la región, son los hospitales por APP. En este caso, hay en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, ha habido experiencias. Chile tiene en estos momentos una cartera de unos, tengo aquí el dato, 18 hospitales, son 10 licitaciones que está sacando y que corresponden al modelo de bata gris. Hay distintos modelos en el mundo de las APPs de concesiones, desde los de bata gris, que únicamente se construye el edificio y se mantiene, hasta algún modelo o una experiencia que hay en España donde el concesionario se queda con la gestión de la salud de una ciudad completa, integrando también la gestión de los usuarios y toda la promoción de la salud. Entre medio, pues hay cosas como el gris verde, donde hay no solo la construcción y el mantenimiento de las estructuras, sino también el equipo médico, servicios no clínicos o apoyo clínicos, en función de qué tanto servicios se incluyen dentro del ámbito del contrato. Bueno, para elegir que un hospital, en este caso particular, aunque se podría extender a casi cualquier APP de infraestructura social, hay metodologías cuantitativas y cualitativas. La más conocida de las cuantitativas es la metodología desarrollada en Reino Unido, el Value for Money, que consiste en evaluar riesgos y pagos tanto de la opción por contratación pública tradicional como la opción a través de APP. Y hay, para otros servicios, hay cuestionarios donde se trata de calificar estos servicios para ver si son aptos para ser realizados a través de APP o si, por otro lado, es mejor hacerlo con obra pública. Normalmente los criterios son a partir de un cierto tamaño de proyecto, un reparto de riesgos adecuado y una cantidad de años para que se pague el proyecto. Y luego también hay metodologías mixtas. El reparto de riesgos aquí es muy importante. A diferencia de las concesiones que conocemos como carreteras o puertos, el riesgo de demanda normalmente no se asigna al concesionario, o sea, el concesionario no depende de cuántas personas da el servicio para lo que cobra a fin de mes o durante el periodo. Bueno, depende en cualquier caso del proyecto. En el caso de las cápsules, normalmente se paga por recluso, pero en el caso de los hospitales, normalmente es un pago fijo por mantenimiento y operación. Y luego se ajustan algunas cosas variables en función de inversiones realizadas. Ahí hay que estudiar bien el departo de riesgos. Bueno, se acuerda una frase de Albert Einstein que dice que el secreto de la creatividad es saber cómo ocultar tus fuentes. Y recuerdo lo que me mencionaron un fundador de una startup que decía que él simplemente viajaba al futuro, veía lo que funcionaba y volvía al pasado. El futuro para él era Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que puede funcionar en el mercado donde yo estoy? Pues lo que ha funcionado en otros mercados. Aquí saco algunos proyectos que me parecen interesantes, son difíciles de catalogar, que se han sacado por APP, como puestos de control fronterizo, que es una especie de aeropuerto para cruzar un paso terrestre a otro país, de manera de dar todos los servicios que se tienen que dar, o centros de recogida de vehículos, evitando que las municipalidades o la policía de tránsito tenga que guardar vehículos cuando no es su función principal, o están desarrollando un sistema de alerta nacional de tsunamis, aquí en Chile, para que cada vez que hay un tsunami se pueda alertar a toda la población que se tiene que retirar antes de que venga la ola, o en Brasil, o en también, bueno, incluso en Estados Unidos, los parques nacionales se gestionan a través de un sistema de concesión, administrando todo lo que es la infraestructura, los senderos, los guías, y cobrando una entrada que se puede compartir o no con el Estado. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, todo en pro de dar un mejor servicio, disminuir la brecha social y también reactivar la economía, ¿por qué no? Las ventajas generales de la PP, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, porque yo creo que Guillermo va a mencionarlo en su exposición, pero generalmente llevan a proyectos que tienen menos sobrecostes, menos retrasos, porque se genera el incentivo de acabar rápido, porque hasta que no acabas no empiezas a recuperar la inversión. La construcción es eficiente, porque el constructor está pensando en la operación, se transfieren más riesgos al privado que en una contratación tradicional, el sector privado que normalmente es más eficiente en estas cosas, se permite la incorporación de nuevas tecnologías que mejoren la operación, y se desarrolla también la industria local, y se genera una suerte de justicia intergeneracional, porque el que paga por el servicio es el que lo está usando. Y en el entorno en que estamos ahora, pues, lo que pueden generar las APPs es la capacidad de reactivar la economía hoy con el dinero que no tenemos, el dinero que se pagará más adelante. Esto pretende ser un sustitutivo del aumento del gasto público, que es una de las mejores maneras de reactivar la economía, pero puede ser un buen complemento, porque además permite que entren capitales extranjeros, y permite pagar más adelante. Y además esto no empeora los datos macroeconómicos del país, el país tiene un nivel de deuda a partir de la cual va a tener probablemente problemas para seguir endeudándose, y no le van a prestar créditos internacionales, pero si uno saca de un adecuado modo, los proyectos de APP no son contabilizados como deuda, y se puede el país aumentar el gasto público de este modo. Bueno, eso es todo. Finalmente, la infraestructura social puede permitir ayudar al desarrollo económico siempre en pro de una sociedad más justa y más, que los ciudadanos tengan acceso a mayores y mejores servicios. Muchas gracias. Gracias, don Pedro. Ahora continuamos con los aportes de don Guillermo. Don Guillermo está en silencio. Ahora sí, ya. Sí, señor. La escuchan y se puede ver la presentación. Ok. Como bien lo planteaba Pedro, en la coyuntura en la que estamos atravesando como país, indudablemente las alianzas público-privadas ofrecen un mundo de oportunidades para poder reactivar nuestra economía. y también para quienes desean apoyar los procesos de desarrollo de APP desde el punto de vista de la formación profesional que cada uno de nosotros tiene. porque las APP tienen este tipo de proyectos tienen la gran ventaja de que son proyectos muy, muy interdisciplinarios. Si estamos hablando de un proyecto de infraestructura, uno tiende a pensar que puede ser un tema solo de ingenieros, pero al final de cuentas tendrás ingenieros, economistas, abogados, trabajadores sociales, antropólogos, geólogos, geotecnistas, toda una gran gama de posibilidades se presenta alrededor de estos proyectos para la participación de diferentes formaciones profesionales. Entonces, no solamente son oportunidades para las empresas que andan buscando opciones de negocio, porque al final de cuentas no puede uno negar, y sería tapar el sol con un dedo, pensar que vamos a entrar en una alianza público-privada sin que haya detrás, digamos, un interés, que puede ser, por supuesto, un interés financiero, que es lo que regularmente vamos a encontrar. Pero también hay intereses de desarrollo social o de desarrollo comunal, que es importante también tener en cuenta cuando estamos hablando, por ejemplo, de las alianzas público-privadas de desarrollo. Entonces, cuando estamos hablando de que estamos frente a un mundo de oportunidades, lo que estamos viendo es, como bien lo planteaba Pedro, que nosotros tenemos que superar el tema de que las APPs son exclusivamente, o están asignadas exclusivamente a los mercados, a los proyectos relacionados con transporte público. Es decir, cuando estamos hablando de carreteras y ferrocarriles, de puertos y aeropuertos, porque es lo más común, y es donde tal vez, a través de la historia del desarrollo de la utilización de estas figuras, nos hemos encontrado, pues, un mayor énfasis. Sin embargo, han venido apareciendo una serie de opciones, no digamos en los últimos tiempos, sino hace bastante rato, pero sí con mucho mayor énfasis en los últimos 20 o 25 años, en temas que tienen que ver con otro tipo de proyectos. Y entonces, estamos hablando, por ejemplo, de proyectos de movilidad urbana. Las famosas bicicletas que la Municipalidad de San José puso a disposición de los ciudadanos cuando había más movilidad dentro de la ciudad. Es una empresa que viene y presta ese servicio para colaborar, digamos, con la municipalidad en el mejoramiento de lo que es la movilidad dentro de la ciudad y, por supuesto, también generar una contribución al medio ambiente. Estamos hablando de los temas de saneamiento y agua que planteaba Pedro anteriormente y que nosotros tenemos una necesidad muy grande en materia de acueductos y en materia de alcantarillado como país. Y, por supuesto, que la institución responsable a nivel nacional del desarrollo de este tipo de proyectos no va a tener todos los recursos que se requieren para poder financiar las diferentes necesidades que existen. Y, conversando con los funcionarios de acueductos y alcantarillados del instituto, ellos planteaban que tienen necesidades alrededor de 2.400 millones de dólares. Y, por supuesto, que es imposible para la institución por sí sola llevar adelante toda esa cartera de proyectos. Pero, perfectamente, podría hacerlo apoyándose con la participación público-privada en el desarrollo de aquellos proyectos que resultan más interesantes desde el punto de vista del privado en lo que se refiere a la generación de ingresos. También podemos estar hablando de proyectos, como lo mencionaba Pedro, de salud y educación. Y nosotros, como país, no hemos sido ajenos a este tipo de proyectos, especialmente en el área de salud. ¿Quién en Costa Rica no ha oído hablar de las cooperativas de salud que funcionan en Santa Ana, Copezana, o en Tibás, Copezaín, o la que funciona en Santa Bárbara de Heredia y San Pablo, Copeziva, que son, al final de cuentas, una suerte de APPs, incluso de APPs de las que mencionaba Pedro, de bata blanca blanca, ¿verdad? Porque no solamente se le da a un grupo de privados organizado bajo una figura jurídica que es la cooperativa, la provisión de toda la infraestructura para prestación de servicios de salud primaria, sino que además se prestan los servicios. Y cuando uno revisa el desarrollo de este tipo de opciones en otros países, la resistencia más grande ha sido a que sea el privado el que preste directamente el servicio, aunque sí hay un gran desarrollo en lo que es la provisión de la infraestructura, construir el edificio, equiparlo y darle mantenimiento. Al edificio como tal y al equipo que hay ahí, eso es como lo más normal, pero nosotros como país ya hemos empezado a incursionar en este tipo de figuras que nos abren un espacio para perfeccionar la figura como tal. Y recientemente el famoso tema de los SEBAIS, que estaban siendo gestionados, que son un centro de atención primaria también donde no se brindan todos los servicios, hay más que todos servicios asistenciales, pero también se pone el edificio y el equipamiento para que los ciudadanos del área de acción de SEBAIS pudieran tener acceso a los servicios básicos de salud. Y hemos visto que, bueno, se echó atrás con una decisión donde una organización privada estaba gestionando una serie de este tipo de servicios y de inversión en infraestructura, que está resultando más caro devolverse al modelo de gestión por parte de la caja que lo que estaba costando siendo desarrollado por un privado. Pero digamos como país en el tema de salud, nosotros nos hemos adentrado ya en proyectos que han generado resultados que cuando uno revisa, por ejemplo, las evaluaciones de la caja en los temas de las cooperativas, pues han resultado bastante bien evaluados y con un cumplimiento de metas adecuado. Y con un nivel de satisfacción por parte de los usuarios que al final de cuentas es lo que interesa, o sea, cómo estamos prestando el servicio a los usuarios, un nivel de satisfacción bastante grande. Igual podemos pensar en temas de educación. Recientemente el Ministerio de Educación terminó, por lo menos terminó la plata del fideicomiso de la construcción de más o menos 103 obras entre escuelas, colegios e instalaciones deportivas. Solo logró construir con los recursos, vía fideicomiso, 68 de esas obras. Le faltó plata. Bueno, se dice que fue que se calculó mal el monto, un proyecto que arrancó hace 8 años, 9 años, por supuesto que si lo empezamos a ejecutar 4 o 5 años después no hay plata que alcance. Va a haber siempre un incremento en los costos. Se quedó una parte sin hacer y ahora la contraria le está diciendo al Ministerio de Educación que tiene que cumplir con las 103 obras que estableció la ley que creó el fideicomiso y que definió la forma en que iban a ser desarrolladas esas obras. Y por supuesto que en la cultura económica en la que estamos difícilmente podrá pensar el gobierno en asignar recursos para cumplir con esa obligación que le está estableciendo la Contraloría. Y por supuesto que si están identificados cuáles son los proyectos, están identificados dónde se van a ubicar, está claro cuál es el alcance del proyecto, cuáles son las dimensiones de esos proyectos, porque hubo una proyección de cuáles eran y cuáles eran las características. Es posible pensar en el uso de las APPs como un mecanismo para construir esas instalaciones. Y con la gran ventaja que el Ministerio no va a tener que preocuparse del mantenimiento, porque va a haber un privado que está a cargo del mantenimiento de esa edificación y de su funcionamiento para prestar los servicios de educación que le corresponde brindar al Ministerio de Educación. En el caso de Uruguay es bien interesante porque en los contratos se regula hasta qué pasa cuando hay huelgas, por ejemplo, o qué pasa cuando las escuelas como aquí hacen bingos para recoger fondos. Pero todos esos temas están regulados. O sea, estamos hablando de que hay una experiencia, unas buenas prácticas desarrolladas en otros países y países tan similares como nuestro, que es Uruguay, donde ya el agua tibia la inventaron. O sea, nosotros no tenemos que inventar el agua tibia, lo que tenemos que es asumir el reto que esto implica. Y superar la idea de que esto solo se aplica para infraestructura de transporte. Muchas veces cuando se conversa con empresarios, cuando se conversa con funcionarios públicos, les dicen, no, sí, pero es que esas figuras son para carreteras y puertos. Eso no aplica acá. Por supuesto que sí. O sea, hay una serie de opciones, ¿verdad? En la parte de edificaciones. Ahorita el gobierno está analizando junto con el BIT la posibilidad de crear un gran centro cívico que llama ciudad-gobierno donde concentraría una serie de oficinas públicas que están dispersas por diferentes partes en la zona metropolitana y que además implican cargas por alquileres, cargas por mantenimiento de edificios que no son de propiedad del gobierno, una serie de costos que está enfrentando el gobierno y entonces se está analizando la posibilidad de desarrollar un proyecto de APP, mediante un proyecto de APP es una ciudad de gobierno, un centro cívico donde se concentrarían una serie de instituciones, lo cual además tendría la ventaja de que el ciudadano tiene que movilizarse muchísimo menos, ¿verdad? Cuando uno tiene que hacer un trámite y hace lo que llaman en materia regulatoria los paseos, los paseos regulatorios, ¿verdad? Que tiene que andar uno por todas las instituciones y usted recorre todos a usted un día, ¿verdad? Cuando anda haciendo ese tipo de trámites. Si todo está concentrado, por lo menos le ahorra ese, mientras no simplifiquemos, le ahorrará ese proceso al regulado. Y así por el estilo hay una serie de oportunidades que vale la pena que empecemos como país a explorar y que yo creo que nosotros como profesionales en el área de las ciencias económicas tenemos una responsabilidad en empujar en ese sentido. Y aquí entonces estamos hablando de, además como país tenemos una serie de figuras, ¿verdad? Porque cuando usted dice que solo concesiones se pueden hacer, pero como país hemos creado una serie de figuras jurídicas. La gestión interesada, por ejemplo, que es la forma en que se ha entregado a la gestión de un privado el aeropuerto Juan Santa María o alguno de los puertos de Caldera, es una forma de APP donde, digamos, el modelo de negocio está diseñado de tal manera que lo que hay es una repartición de los ingresos entre el gestor de la infraestructura y del servicio que se presta y la institución que es el rectora de ese servicio. Entonces, al final de cuentas, como país nosotros hemos venido creando opciones para desarrollar APPs, ¿verdad? Y vamos a encontrar en la legislación específica de telecomunicaciones cómo se desarrolla ese proceso, en la legislación específica de concesiones en materia de electricidad privados, cómo es que se maneja el proceso. En materia de salud, con la ley de desconcentración de hospitales, vamos a encontrar los elementos para poder utilizar estas figuras en el desarrollo y en la prolisión de servicios de salud. O sea que como país tenemos todas las condiciones, por lo menos formales, para poder entrarle a este tipo de proyectos diferentes, dejando de lado las carreteras, los puertos y los ferrocarriles, ¿verdad? Y poder desarrollar, incursionar en otro tipo de proyectos. Que son proyectos muchas veces de una magnitud más pequeña que el REN. Un proyecto de 1.550 millones de dólares, casi que se convierte en prohibitivo para cualquier inversionista nacional. Pero cuando estás hablando de la construcción de un hospital que puede costar 35, 40 millones de dólares o de un complejo educacional de 20, 25 millones de dólares, posiblemente eso sí se convierte en una opción para los empresarios nacionales. Entonces hay una gran posibilidad de hacer cosas acá. Pero sí estamos necesitando nosotros que como país asumamos ese REN. Y creo que nosotros como profesionales tenemos la responsabilidad de formarnos, de informarnos, para poder también asesorar a quienes se acercan a nosotros a preguntarnos cómo es que este tipo de figuras operan. Y decía yo también que desde el lado de nosotros como profesionales hay oportunidades para el desarrollo profesional. Porque lo mencionaba, son proyectos que tienen una naturaleza interdisciplinaria. Entonces eso abre espacio para nosotros también como profesionales. No solamente estamos hablando de los empresarios que ponen sus recursos para invertir, sino que además nosotros como profesionales tenemos esa necesidad. Por supuesto que abordar este tipo de proyectos requiere de equipos humanos con una excelente formación. Y ahí por ahí empieza la responsabilidad nuestra, ¿verdad? No puede ser que nosotros como profesionales, cada quien entienda a su buen saber y entender qué es una APP. No tenemos un concepto claro muchas veces de qué son las APP. Incluso cuando a uno le dicen es que eso es para carreteras y puentes y puertos, ya empieza uno a ver que estamos teniendo problemas. Y las capacidades deben ser desarrolladas tanto en el sector público como en el sector privado. Porque por un sesgo, digamos, de haber creado un Consejo Nacional de Concesiones, que debería ser una instancia que promueva todas las APPs y haberla ubicado en el Ministerio de Economía, de Obras Públicas y Transportes, perdón, se ha generado el sesgo de que esto es solamente para proyectos de transporte. Y entonces incluso la misma gente que trabaja en el Consejo de Concesiones no necesariamente tiene la apertura, la apertura que se requiere para abrir espacio a otro tipo de proyectos. Y precisamente porque nos hemos, y entonces el desarrollo del conocimiento se ha quedado en ese sector y en los profesionales que están involucrados en el sector público con ese sector. Y entonces uno va a la dirección de infraestructura educativa del Ministerio de Educación Pública para comentar un poco de este tipo de opciones, de posibilidades, y se quedan viéndole como dice este de qué planeta viene, ¿verdad? Otra vez, eso no es un tema que nos toque en educación. O vas a las instancias de salud y un poco esa es la misma respuesta, ¿verdad? O hablas con algunas municipalidades y te ponen una cara de, ¿este qué se tomó? Entonces es necesario que tanto nosotros, los que estamos en la parte privada, como los profesionales que están en el sector público, desarrollemos las capacidades y las competencias para poder asumir el tipo de proyectos. La participación de nosotros y el involucramiento en impulsar este tipo de iniciativas, ¿verdad? Hay una, hay que poner a andar esta economía y ponerla a andar significa crear posibilidades para las condiciones, las condiciones favorables para que los privados estén dispuestos a apostar en proyectos de infraestructura, en proyectos de prestación de servicios, este, bajo la figura de la APP. donde precisamente el privado a lo que se compromete, entre otras cosas, es a levantar el financiamiento para construir la infraestructura que se requiere para prestar los servicios que están asociados a esa infraestructura. Y entonces, como bien señalaba Pedro, este, el gobierno no tiene que salir en la coyuntura en la que estamos a buscar recursos, ni con más impuestos, ni con más créditos, para poder desarrollar proyectos que son necesarios, que hay una necesidad de llevar adelante y que por las condiciones en las que estamos, este, como país, tenemos problemas. Hay que ponerse a, digamos, también a tener claro que cuando estamos hablando de alianzas público-privadas y se dice que el privado tiene un modelo de negocio y una gestión de negocio alrededor de esa infraestructura, de los servicios que se prestan, este, y ahí tendemos a pensar que este privado es un enemigo del Estado y un enemigo de la ciudadanía y lo que quiere es excusarnos, ¿verdad? Dejarnos sin, sacarnos hasta el último centavo, pero a final de cuentas tenemos que tener claro que así no es como funciona, como funcionan las alianzas público-privadas. Siempre se trata de un ganar-ganar, por eso es importantísimo la adecuada repartición de riesgos, este, y eso es un elemento clave, así como es clave la, 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 la bancabilidad del proyecto, ¿verdad? Sea un proyecto que, que pueda encontrar el financiamiento que se requiere y que pueda encontrar inversionistas que quieran poner parte de su capital para que el proyecto se desarrolle y que haya un esquema de, de, de financiamiento para recuperar la inversión confiable, ¿verdad? Y esquemas hay de todo tipo, ¿verdad? Este, entonces, tenemos nosotros una, una necesidad en esta, en esta área como profesionales de desarrollarnos. Y entonces, del lado de la universidad, nosotros hemos, hemos, hemos venido promoviendo la, la creación de una, de una especialidad en APPs para ofrecer, este, un, un, un modelo de, de formación a los profesionales que estén interesados en asumir este red. Un modelo donde, donde no, 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 no tiene uno que tropicalizar el conocimiento que adquiere. Por decir, yo, hay muchas opciones en, en, en organismos internacionales para formarse en estos temas, pero, este, algunas de ellas para los que, para los que, hay limitaciones con un segundo idioma puede ser complicado asumir ese tipo de capacitaciones. Además, la formación que va a recibir es una formación más general y tiene que traerse eso y, como digo yo, tropicalizarlo. Aquí no, aquí estamos haciendo un planteamiento a la medida donde estamos considerando el entorno, el marco jurídico, este, los, todos, todos, todos los requerimientos institucionales, los actores institucionales que participan. O sea, es una propuesta hecha a la medida para que nosotros como profesionales podamos desarrollarnos y podamos tener un rol activo en esto. Y, por supuesto, que se trata de hacer, de hacer una propuesta integral. O sea, nada me vale a mí ser un experto en contratación administrativa como si fuera abogado, este, si no, si no puedo insertarme con un equipo interdisciplinario en todo lo que es el ciclo de vida de la gestión o la gestación, más bien, de un proyecto por medio de la figura de las APP. Y, entonces, la propuesta es una propuesta integral que pasa desde ubicarnos en el contexto, qué es lo que está pasando en el mundo. Nosotros seguimos con contratos de concesiones que se llamaban de primera generación y ya los países están en los contratos de cuarta generación. Ha habido toda una revolución, por ejemplo, en la parte de estructuración financiera de los proyectos. Y nosotros seguimos con modelos de hace 20 o 25 años porque no hemos podido dar el salto que requerimos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Cuáles son los retos que el mundo nos plantea? Porque yo puedo decir, bueno, al final de cuentas hay una serie, hay mucha gente interesada en venir aquí, pero hay otro montón de países interesados en que esa gente vaya a invertir ahí. Entonces, no es que el mundo gira alrededor de nosotros. Hay que crear las condiciones y eso empieza por ser nosotros una buena contraparte. Entonces, hay una estructuración técnica del proyecto. Yo tengo que tener claro cuáles son los componentes de esa estructuración técnica, cómo diseño el proyecto, cuáles son los riesgos técnicos asociados al proyecto, cómo es que voy a determinar a partir de ese diseño técnico los costos de inversión inicial del proyecto, los costos de operación y mantenimiento de ese proyecto para poder después hacer una buena estructuración financiera del proyecto. Hay todo un marco jurídico que como país nos regula va exageradamente cargado y cuando uno se mete en esto y no tiene experiencia, alguna cosa se le queda por fuera. Entonces, poder tener gente que conozca y domine ese marco jurídico y pueda compartir todos los aspectos que debemos de tener en cuenta a la hora de estructurar un proyecto mediante la figura de las APP es fundamental. la estructuración financiera del proyecto, ¿verdad? Tal vez es donde hay más desarrollo porque hay metodologías ya estándares planteadas como el project finance para hacer este tipo de proyectos, ¿verdad? Pero sí es importante, digamos, toda la parte de supuestos. Los supuestos van a variar dependiendo del país donde estemos, ¿verdad? No solo que hablemos del riesgo de país es muy diferente del riesgo de país en Costa Rica que en Nicaragua o en Panamá. Y eso ya le introduce una variable que hay que saber cómo administrar a la hora de estructurar financieramente un proyecto de estos. Y por supuesto hay un impacto público del proyecto. Pedro planteaba el tema del value for money, ¿verdad? Pero hay otras técnicas como el comparador público, ¿verdad? Porque al final de cuentas no solo se trata de determinar si el proyecto es de interés para el privado, sino también si para el Estado hay un beneficio en desarrollar el proyecto de esta forma y siendo un beneficio para el Estado es un beneficio para la ciudadana. Y finalmente pasando por todo lo que es ya la ejecución del contrato y la supervisión del contrato, donde posiblemente nosotros como país hemos tenido menos experiencia en lo que es la fiscalización ya de los contratos de estos en ejemplos. Entonces, de alguna manera, nosotros como universidad estamos viendo que hay una necesidad de apoyar a nuestros profesionales en el reforzamiento o en la creación de las capacidades y las competencias que se requieren para poder llevar adelante este tipo de proyectos y poder tener una participación activa como profesionales y tener opciones asociadas al desarrollo de estos proyectos. Porque si no, al final terminamos con proyectos desarrollados donde incluso hasta los abogados, si uno dice cómo hacen, son extranjeros, ¿verdad? Tienen del país de origen de la empresa que... de la empresa que se contrata, ¿verdad? Entonces, usted tiene abogados holandeses aquí, ¿verdad? Si uno dice cómo hacen para meterse en el marco jurídico nuestro si cada marco jurídico tiene sus propias particularidades. Entonces... ¿Por qué, Germán? Sí. Para comentarle, tenemos bastantes preguntas de parte del auditorio, entonces, para ver si pronto los podemos evacuar las dudas. Aquí dice muchas gracias ya, apenas a tiempo me interrumpió. Ah, bueno. No, está bien. Hazel, tal vez, si le da las preguntas. Muy bien. Gracias, don Guillermo, por sus aportes. Vamos a hacer varias preguntas. Estas van dirigidas a don Pedro. Una muchacha que se llama Helen, gracias. Si puede, por favor, ampliar cómo es la APP en cárceles, principalmente cuando comentó que hay cárceles privadas. ¿Cómo se pagaría el concesionario? Bueno, a ver, aquí en el modelo de cárceles, como el modelo de educación o de salud, ahí uno puede ir a una clínica privada, en un hospital público, o podría ir a un hospital concesionado que para el usuario sería transparente, pero sería algo intermedio. Una cárcel privada es aquella donde un promotor privado compra un terreno, construye una cárcel y presta servicio al Estado administrando todo lo que tenga que ver con la gestión del recluso y cobrando un tanto por el recluso. Entonces, hemos visto series donde en Estados Unidos las cárceles son privadas y cuentan y los trabajadores no son funcionarios públicos, los funcionarios de prisiones de ahí. En muchos países eso no existe porque la ley no lo permite, porque lo que dice la ley es que el que tiene que cuidar al recluso tiene que ser un funcionario de la policía. En las concesionarias de cárceles concesionadas, normalmente lo que se deja se limita lo más posible la función pública al policía que está en la cárcel y todo lo demás, mantenimiento, limpieza, comida, construcción e integración social, todo eso se deja al concesionario. Gracias. Ok, hay otra consulta de Juan Pablo Picado, dice, a nivel de los gobiernos locales pueden estructurar las APP, pero como una municipalidad puede estructurar financieramente de la construcción de un puente cantonal, se parte que la APP, el financiamiento del proyecto, corre por parte del privado, ¿es correcto? Tuya, Guillermo. Le doy yo aquí. Sí. Sí, digamos, precisamente cuando estamos hablando de alianzas público-privadas, hay una repartición de cargas entre el público y el privado y uno de los compromisos que adquiere el privado es que él es el que va a levantar los recursos para construir la obra de que se trate. por supuesto que en algunos de estos proyectos hay aportes estatales para hacer más viable el proyecto, por ejemplo, lo que se está tratando de hacer con el tren, ¿verdad? Donde el gobierno hará un aporte de 550 millones de dólares para que la inversión que tiene que hacer el privado no sea de la magnitud que está planteada y entonces eso le abre un espacio, hace más atractivo el proyecto y haya más gente interesada en venir a invertir, pero igual las municipalidades podrían hacer eso. El tema aquí es cómo le vas a pagar, cómo le vas a retribuir la inversión que hace el privado, ¿verdad? Porque si uno piensa en, digamos, lo que ha hecho Londres donde cobra un peaje, pero bueno, ahí la finalidad es que los carros no entren a la ciudad, más bien, ¿verdad? Para reducir los problemas de congestionamiento, ¿verdad? Aquí es cómo le va a retribuir la inversión a la municipalidad al privado. Hay esquemas para hacerlo, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, pagos por disponibilidad, este, que de alguna manera la municipalidad está recibiendo, por ejemplo, recursos de la ley 8131 y entonces puede destinar una parte de esos recursos para pagar la inversión que se hizo en la construcción del puente. Por supuesto que lo importante aquí sería buscar economías de escala, ¿verdad? Y no hacer un solo puente, sino que si hay varios, pues aprovechar y hacer toda la inversión, hacer toda la inversión, todo el proyecto y asegurarse con el giro de recursos, por ejemplo, de esta fuente de financiamiento, este, hacer, hacer, desde llevar adelante la obra. Igual, digamos, en los parques, en los parques, en las ciudades, las municipalidades cobran tasas por el mantenimiento de los parques. Pedro hablaba del caso de Brasil, digamos, Brasil, sobre todo la ciudad de Sao Pablo, ha venido desarrollando un esquema de mantenimiento y mejora de los parques comunales mediante el uso de las APPs. ya tenemos la forma de financiar, entonces, perfectamente, puede ser que la municipalidad, una municipalidad como la de San José, que tiene 50 o 60 parques, le da al privado la gestión de esos parques, el mantenimiento, le permite establecer algún tipo de actividad comercial muy básica para no invadir las zonas verdes y no estorbarle de alguna forma a los usuarios de los parques y con las tasas que cobra, pues, también retribuir al privado en el mantenimiento de eso. Son decisiones que hay que tomar, le da opciones, hay muchas. Ok, gracias, don Guillermo. Una consulta que hace don Jorge Arturo Sánchez hacia su persona, se ha explorado en Costa Rica APP para la construcción de vivienda de interés social, sea entre el Estado o a través de las municipalidades. Saludos, Jorge Sánchez. Vamos a ver, yo conozco muy preliminar una propuesta que estaba trabajando el INBU para hacer desarrollos habitacionales de interés social. Siempre el tema aquí es es cómo estructuras el modelo de negocio. Que se puede hacer, se puede hacer. El asunto es qué haces con los apartamentos, ¿verdad? Vas a darle al privado un terreno público para que construya un proyecto y qué haces al final del plazo de la de la APP, que no son plazos cortos, se traspasa la propiedad y el alquiler que el arrendatario paga un alquiler básico por eso y con eso se financia la inversión que se está haciendo. Digamos, hay un tema legal ahí y es cómo resolver esa situación. Pero perfectamente, digamos, y es una de las cosas que yo he venido insistiendo con las empresas, es podemos hacer iniciativas privadas. la legislación nuestra da esa posibilidad, o sea, estructuramos el proyecto y se lo presentamos a la institución responsable de proveer ese tipo de servicios y aquí, digamos, lo que hay que tener es, y en esto los comunales en ciencias económicas tenemos una gran responsabilidad, es cómo haces diseños financieros para poder recuperar la inversión, al final de cuentas. Hay un tema legal, siempre habrá una salida para resolver la parte legal, pero la parte financiera es fundamental porque al final de cuentas eso es lo que va a despertar o no el interés en un privado en participar en ese tipo de proyectos. Ok, muy amable. Don Pedro, ¿cuáles países en Latinoamérica tienen mejor experiencia en APP sociales y cuál sería la posibilidad de aplicar estas en Costa Rica debido a nuestra legislación? Puede ser don Pedro o don Guillermo, ¿verdad? Y la segunda, ¿qué tan capacitado están las empresas privadas en Costa Rica para negociar las APP sociales? ¿Qué hacemos, Pedro? Bueno, si quieres arranco yo y vos ahí, ahí, este, vamos a ver, nosotros, nosotros, digamos, empezando por la segunda pregunta, precisamente esa es la preocupación que tenemos desde la universidad, ¿verdad? Es si, si como país tenemos todos los profesionales necesarios con, con la formación y las competencias y las capacidades necesarias para poder apoyar en este tipo, en este tipo de, de proyectos. Y entonces, este, por eso es importante que, este, nosotros busquemos la forma de, de generar esas competencias y esas capacidades que no solamente, lo decía yo antes, corresponden al sector público, sino también al sector privado. Entonces, hay que, que desarrollar la capacidad de las empresas, sí, yo creo que sí, o sea, no solamente criticamos al sector público, pero creo que los que estamos del lado privado no he hecho, no hemos hecho lo suficiente para contar con, con, con los equipos necesarios para, para poder entrarle, entrarle a este tema. Y entonces, hay que hacer un esfuerzo ahí, este, y precisamente, esa es la, la oportunidad que nosotros estamos ofreciendo para empezar a crear una, una base de profesionales como lo hizo en su momento Chile, o sea, Chile cuando se metió en este tema, ya por los años 80, a principios del siglo pasado, se, se, se hizo un esfuerzo muy grande para formar profesionales en el sector público, que se iban para el sector privado no importa, le quedan al país al final de cuentas. ¿Cuál era la otra pregunta, perdón? Sí, se hace la, ¿cuál país o países en Latinoamérica, en Latinoamérica, perdón, tiene mejor experiencia en la APP social y cuál sería la posibilidad de aplicar en Costa Rica debido a nuestra legislación? Vamos a ver, yo de lo que he visto, este, por lo menos lo que he estudiado y ahí Pedro me, me, me complementará, por supuesto, Chile ha venido haciendo, o sea, es como el pionero en ir abriendo campo en, en nuevas, en nuevas opciones de, de prestación de servicios, este, México ha venido haciendo un trabajo importante, lo decía Pedro, ahora están, están haciendo un proceso de, de licitación para construir 18 hospitales, ¿verdad? entonces, este, el caso de Uruguay, este, ha venido trabajando mucho en la, en toda la parte de infraestructura educativa, uno se lee los, 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 los diagnósticos de la infraestructura educativa en Uruguay y es como estarse leyendo, este, un informe de la Defensoría de los Habitantes sobre el estado de nuestras escuelas, ¿verdad? Chiquitos en galerones, con boteras, sin luces, sin conexión a internet, nada, si no hay habla menos va a haber internet, hay, hay, hay una gran similitud, ¿verdad? Entonces, estos países han venido, este, digamos, ha venido incursionando mucho Uruguay en el tema del desarrollo de infraestructura educativa. Yo, digamos, no conozco, vi algo en, 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 en Sao Pablo con el tema de los parques, que lo mencionaba, que, este, hicimos alguna cosa con la Municipalidad de San José, este, y, eh, digamos, se ha venido haciendo eso, ¿verdad? Hay un tema interesante que tal vez no se ha, no se ha estudiado mucho a nivel de la región, es más, más, más bien en los países asiáticos, bueno, por supuesto en los países eh, anglosajones, eh, que es el tema del reciclaje de activos. Es decir, hay un activo que está ahí desocupado, por ejemplo, el, siempre que, converso con un buen amigo mío de estos temas, siempre nos, nos terminamos hablando de las bibliotecas públicas, ¿verdad? Este, están las edificaciones abandonadas, este, las bibliotecas no cumplen la función que cumplieron cuando uno estudiaba, ¿verdad? Uno si no tenía libro no podía estudiar, hoy día no ocupas, ya los libros, incluso están en, en, en digital los libros, los compras en línea, este, y entonces, este, eh, digamos, Nueva York ha venido haciendo un proceso de reconversión de sus, de sus bibliotecas públicas que las han convertido en los espacios de, de compartimiento, este, comunal. Bueno, hoy día es complicado el asunto por la situación en la que estamos, pero digamos, es el lugar donde se reúne la gente a discutir de sus, de sus, de sus, de su situación en la, en su, en su zona, el lugar, en la zona donde viven, ¿verdad? con cómo, cómo organizarse para resolver temas, por supuesto, han ido incorporando los servicios propios de una biblioteca, pero ajustados a la, a la realidad, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahora, yo creo que la legislación nuestra, este, cuando, cuando uno lee en la, en la, en la ley de concesiones que se puede, que se puede hacer todo menos proyectos de, de educación, menos la educación se puede concesionar, uno dice, bueno, y la educación, si hay educación privada, si estamos pensando en el servicio como tal, o sea, hace rato que le dimos a los privados la potestad de poder educar a nuestros hijos, ¿verdad? Y pagamos por eso, este, en la construcción de, de edificaciones, no, no hay ninguna diferencia, al final de cuentas, por supuesto, guardando las, 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 las magnitudes entre el proyecto de construir una carretera y construir una serie de aulas y de escuelas y de colegios, ¿verdad? De punto de vista de, digamos, de proyecto y modelo y negocio para, para un privado. Entonces, no hay una, una, una limitación en cuanto, en cuanto, al menos desde mi perspectiva, para desarrollar proyectos a partir de la legislación que tenemos con, en ese tipo de proyectos. Porque al final de cuentas, la limitación, uno no la entiende, lo digo, es para el servicio de educación, hace rato que tenemos servicios privados, entonces uno dice, ¿cuál es la lógica de poner una, una, una regulación de estas? O cuando te ponen telecomunicaciones, bueno, es que las telecomunicaciones tienen su propia ley, entonces, por supuesto que esta ley no, no, no va a aplicar, sino que se va a aplicar la ley específica para ese tipo de negocio, o como existe para electricidad, pero al final de cuentas, legislación en este país es lo que nos sobra para hacer las cosas, creo que lo que nos faltan son ganas de arrollar unas mangas y empezar a hacer cosas. Muy bien, muy amable don Guillermo y don Pedro, hasta aquí llega nuestro webinar, le voy a dar la palabra a Laura. Muchísimas gracias, sí, ahí quedaron algunas consultas que no, por cuestión de tiempo no vamos a tener la oportunidad de desarrollar, sin embargo, vamos a hacer lo posible para que don Guillermo y don Pedro nos den una respuesta. Y pues no, nada, recordarles a todos que la especialidad en alianzas público-privadas se está, ya está abierta la matrícula, va a iniciar el 20 de octubre, dura cuatro meses y tiene varios módulos desde cómo se estructura hasta la fiscalización. y entre los profesores que tendremos aparte de don Guillermo Matamoros está don Federico Villalobos, don Pedro Puy, está Paola Benavides, Aitorio y Carlos Arquedas, y vamos a tener también invitados especiales como a doña Rosivo Aguilar, María Gómez, que está especialista en temas de ambiente, y don Pedro, que también nos va a estar acompañando en algunas de las clases. Entonces, esperamos realmente que puedan contactarnos, pueden hacerlo a mí, en el chat ahí puse mi contacto de correo electrónico y en lo que podamos apoyarles estamos a las órdenes. Perdón, Laura, nada más, nos faltó ahí mencionar a Katia Araya, que se está incorporando también como parte del 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 staff del equipo de profesores, exactamente, sí. Correcto, sí, entonces, pues vamos a tener muchísima información de profesionales interdisciplinarios que van a generar ideas para ver de qué manera se pueden desarrollar muchos de estos nuevos conceptos para sacar al país, digamos, de la situación en la que está y buscar el desarrollo social. Pues, sin más por el momento, yo creo que damos por concluida la actividad del día, muy agradecidos por la presencia de todos el día de hoy y esperamos vernos muy pronto en más actividades de University y en la parte académica de la universidad en especialidades de educación ejecutiva. Hasta luego y muchas gracias a todos. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, que pasen bonita noche, saludos. Chao.